Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un videito de una compra que hemos hecho, ya sabéis la compra quincenal más o menos Y vamos a empezar a decir las cositas, ¿vale? Hemos comprado este agua, que hemos comprado cuatro garrafas Cuatro garrafas, que las garrafas salen a 62 céntimos, ¿vale? Vale, hemos comprado una cafetera Vale, os dije que en el vídeo de vlogs ya os dije que iba a comprar la cafetera Y la hemos comprado, ¿vale? Es esta de aquí, bueno ya en los vlogs la veréis Ha salido, ahora os digo, a 49 euros, ¿vale? Voy a guardar el ticket por si acaso pasará cualquier cosa, ¿vale? 49 euros He comprado pescado de este, que me gusta a mí, de Merluza Que esto ha salido a 7,99 Voy a guardarlo, esperaré, porque lo guardo, que si no se va a descongelar todo La merluza 7,99 Lo vamos a haber comprado también, igual de esas semillas rojas A ver, 2,9 Aquí, aquí Fíjate de este de vacuno, 6,45 Este le gusta a mi marido Pues para ahí ¿Qué más? ¿Qué más? Vale A ver esto, ¿qué es? Es con 45 Vale, es esto, sí Ah, vale, ya sé lo que hay Bolsa de esas para los bocadillos Que me gusta tener siempre Lo que sé Porque a veces las necesito para cualquier cosa Y esto ha salido Bolsa, 1,49 Pues igual en cada la bolsa, ¿no? A ver, vienen 120 bolsas 120 bolsas La voy a meter ya aquí 120 bolsas, vale 1,49 Vale Vale Ajo morado Ajo morado Que nos hacía falta Que esto ha salido 1,25 1,25 1,25 Discos desmaquilladores De estos Normalmente los compro Están más caros, ¿eh? Normalmente los compro en primar Que va en 75 céntimos Y a veces hasta 50 céntimos Depende Pero en esta ocasión Pues los he comprado aquí Porque es donde me ha pillado, ¿vale? Y eso ha salido 1,25 Hay aceitunas Sin hueso Estas ¿Con hueso? Con hueso A mi marido le gustan con hueso A mí me gustan sin hueso 1,09 Pero bueno El que las comes Es él Yo no como de esas cosas Ya sabéis que yo estoy a dieta Y yo prácticamente no como de nada de estas cosas Cebollas Las cebollas han salido Eran 2 kilos 2,75 También hemos comprado patatas 3 kilos Y los 3 kilos han salido A 4,19 Un fuet De la casa Tarradellas De estos así Esto ha salido 2,49 He comprado un yogur de estos para probarlos ¿Vale? Que tienen pocas calorías O son de estos así Estos han salido a 55 céntimos Había comprado dos Pero uno estaba roto Y lo he dejado allí De frambuesa Y salen a 55 Luego hemos comprado un cacaulat Cacaulat 2,50 ¿Qué más? Papel higiénico 12 rollos Tiene 3 capas Y ha salido 5,49 Luego he comprado esto Que lo habían quitado Yo diría del Lidl Y lo han vuelto a traer Que es de la marca W5 Y es el desengrasante Que también sirve para la ropa Y lo he comprado de Marsella Que me gusta Y yo diría que lo han vuelto a traer Que antes no lo tenían Y eso sale 1,79 Vale, lechuga romana Y esta Viven 2 Y estas han salido A 1,59 Luego los huevos De estos que son 24 La talla M Estos han salido 3,79 A ver un momento Aquí Longaniza de sal de payés 2,39 De en dos paquetitos 2,39 ¿Qué más? Jamón de este Que sale 1,10 Ha comprado dos paquetitos Salchichón de Sibérico Que ha salido 1,55 El salchichón Y luego ha comprado chorizo También que sale 1,55 Igual ¿Qué más? Manzana golden Eso lo he comprado Para mí Dos manzanitas No quiero comprar muchas Porque después se me echan a perder He comprado dos Y han salido A 1,00 ¿Vale? No, 1,00 No Manzana golden 1,00 ¿Por qué? 1,95 Sí, 1,00 Vale He comprado queso He comprado queso De este Lai De este Lai De la marca Roncero Y la de este tierno De la marca Roncero igual Y ha salido El Lai 2,25 Y el normal El tierno 1,85 Cortezas ¿Dónde están? Aquí De estas de trigo Estas han salido A 85 Luego ha comprado peras De estas De estas peras 2,25 Higos secos Higos secos Higos secos 1,69 Ensaymaras De estas Que vienen 9 De la marca La cestera Estas han salido A 1,55 Los bolitos estos De la cestera También Estas cosas Son para ellos Para merendar Y desayunar ¿Vale? Yo de este tipo De cosas No como Y nada 1,49 Luego hemos comprado Leche Si lactosa Bueno Estas con lactosa Estas normal ¿Vale? Si me desnataba La leche de semia Salió 5,22 Y viene 6 cajas Leche sin lactosa Que es esta de aquí Estas han salido Sal a 95 La normal Sal a 87 Y esta a 95 5,70 La caja Aquí falta una cosa A esto Esto de aquí Regalices Que han salido A 99 De estos rojos Y luego Este pan Que ya os he hablado Con productos terminados De él Es muy bueno Esto es el pan Con semillas De amapola Las que me sigáis Por los blogs No, por los Bueno Por los blogs Y las que me sigáis Aquí en este canal Lo dije el otro día En productos terminados Me gusta muchísimo Probarlo Porque es muy, muy, muy Bueno ¿Vale? Y yo me gusta Comer una tostadita De ese pan 1,89 Sale Y esta sería La compra Precesuras Me he gastado 136,62 Mira Aquí lo tenéis ¿Vale? Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Ya os enseñaré La cafetera Como es Mira Vamos a sacarla Si queréis La sacamos Y así la vamos a colocar Que la voy a colocar Donde tenía la otra Yo estaba loca Con la cafetera Ya lo sabéis Las que me seguís En el canal Y quería la cafetera Y al final La hemos comprado Mi marido Prefiere la otra Porque dice que claro No me sale De la cuenta Esperad un momento Pero yo diría Que esta es más pequeña Que la que yo tenía No estaba Lo sacaría Que cada vez ¿Veis? Hay por razón Tengo que meter esto Es más fernel Yo diría que es más Oh no Es igual Es igual Ah Es diferente a la mía Es diferente Esto se cae Esto que tiene Quiere enganchar Ahora Esperad Es diferente a la mía A los Unos Es negra La mía La roja Pero es diferente Se cae todo Mirad Es muy bonita Mirad Es diferente a la mía Aquí se meten las cápsulas Y aquí tiene el cosito Ese paponet Que lo tengo ahí Es muy bonita Es en negra Muy elegante La verdad es que sé Esto que tiene plástico aquí No, 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 no Tiene plástico Así que tiene plástico Ah, tiene plástico Es y yo decía Que suena Bueno, pues ya sabéis Que estoy loca de contenta Por mi cafetera Porque yo estaba loca Por tener la cafetera Ya del huevo otra vez Vale Y es muy bonita Esto como lo toquete Mucho se sale Es muy, muy bonita El diseño es muy fino Muy bonito Bueno, precesuras Pues nada Que os dejo Os mando muchos besitos Que estéis pendientes del canal Que ya mismo vuelvo Con más cositas Ya sabéis que constantemente Estoy subiendo videitos Porque sé que os gustan Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Estad pendientes Desde aquí Ya mismo vuelvo Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha 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 Cha-cha-cha-cha-cha